Número 7. Material exterior, sintético revestimiento, sintético material de la suela, espuma cierre, calzoncillo tipo de tacón, sin tacón anchura del zapato, normale. Número 6. Me encantan. Son muy bonitas y muy cómodas. Había leído en anteriores comentarios que quedaban un poco pequeñas, así que yo que calzo una talla 38. 39. Dependiendo del zapato, en zapatillas de deporte calzo el 38. 5. Me cogí la talla 40. 5 y me van perfectas. Número 5. Me ha gustado todo. La comodidad. Lo transpirable que son. Que es una sola pieza. No lleva costuras en la parte del empeine. Eso lo hace seguro y cómodo. El logotipo es bastante original. Tanto la planta, como la suela tiene microperforado. Que sirve para que el pie no resbale a la hora de salir de la ducha. O piscina. Realmente calidad, precio excelente. Recomiendo su compra al 100%. Número 4. Material exterior, caucho cierre, sin cordones tipo de tacón, sin tacón anchura del zapato, medium. Número 3. Buenísimas. Excelentes. Tienen la planta agujeros para eliminar el agua y rugosidades para lo mismo. Estas últimas, se siente un poco al caminar, pero no molestan. A los pocos días se desgasta un poco y ya no se nota. Es importante que se elimine bien el agua para que no salgan hongos y también, para que no se se agrite la piel de los pies por la humedad acumulada. Son súper antiadherentes. Eso sí, es estrecho por donde se sujeta el pie. A mí me gusta porque tengo el pie muy fino. La persona que tenga el pie ancho es posible que le moleste, imagino que con los días se dará de sí, y se adaptará al pie. Son de goma. Número 2. Muy sorprendida. Increíble sensación al meter el pie, no solo por el relieve de la planta sino por el agarre de la solapa superior, donde van las letras. La talla es la correcta conforme lo indicado. Al caminar son muy cómodas. 100 recomendable. Número 1. Es la nueva versión de las clásicas chanclas. Se ajusta 100%. La suela amortiguadora y la parte que sujeta el pie, son superiores. Comodidad desmesurada. Mi hijo está feliz con sus chanclas. Por poner una pega, pero mínima, la goma negra, donde se asienta el pie es cómoda pero quizás excesivamente gorda. Mi hijo está feliz con sus chanclas.